Si, si están conmigo digan amén, digan amén otra vez, amén, gloria a Dios. Terminamos romanos, espero que hayamos aprendido algo bueno, porque la razón o el propósito de estar acá es aprender algo bueno, alguien dice amén. Pero seguimos con Corintios y vamos a ir viendo así de capítulo en capítulo, no verso por verso, pero capítulo en capítulo los principios o las verdades que Dios tiene para nosotros. Yo le puse, yo le hallo un título a cada capítulo que es obviamente a criterio mío, no es a criterio de la escuela teológica fulana, ni es lo que la iglesia de visión global piensa, nada, es conforme al maestro. Conforme yo veo que queda, pues ese título le pongo y veo que puede ayudar. Yo le puse hoy por título muy ufanos de Cristo, algunos van a decir, ay pastor y que es eso, porque es una palabra que casi nunca usamos. Pero me llamó la atención, ahora ufanos no está en la Biblia, no creo, no la hallé en la Biblia, pero si está el significado de ufanos. Y por eso lo tomé de ahí y me gustó el título muy ufanos de Cristo. Y ahorita se lo voy a dar, porque si ya se lo doy entonces se pierde todo, pero vamos al capítulo 1 y el verso 1 y 2. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿Está buscando nombres para sus hijos? Ahí hay. Amén. Amén. Está bonito. Nombre griego, ¿verdad? El hermano Sóstenes. Pero luego dice el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, escuche esto, llamados a ser santos. Y luego dice, con todos, ¿con cuántos? Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora yo quiero saber cuántos en este lugar invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dile a alguien, esto es para ti. A ver, dile, esto es para ti. Porque dice acá, para todos los que en cualquier lugar, Houston, Texas es un lugar y estamos en Houston. Pero podemos estar en cualquier lugar y dice, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Antes había dicho, llamados a ser santos. Así es que, lo primero que yo vi en este capítulo 1, que 1 Corintios, Pablo nos habla y nos recuerda del llamado de Dios a vivir santos para él. Pero ya tenemos que recordar qué es ser santos. Porque santos, mucha gente recuerda varias cosas. Se acuerda del santo Laguna, pero ese es otro. Y se acuerda del santo, el máscara de plata, pero también es otro. Pero en los que más piensa son en los santitos. Las estatuitas, estatuillas. Y no es lo que está hablando acá. Santo, una persona santa es una persona apartada para Dios. No necesariamente un monje o una monja. No, no, no. Puedes tener tu trabajo. Podemos tener nuestras actividades. Pero sencillamente vivir en santidad es vivir para que Dios nos use. Vivir dispuestos para que Dios use mi vida. Alguien dice amén en esta noche. Eso es ser santo y eso Dios quiere de ti y de mí. Entonces, si recordamos eso, entramos en el camino que yo creo que Dios quiere que vayamos por la carta de Pablo a los Corintios. Porque de entrada, después, tan pronto dio el saludo, nos dice a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Ahora, el número dos, en el verso cuatro y siete, da gracias a Dios porque nada nos falta. Dice, gracias doy a mi Dios siempre. ¿Qué tantas veces daba, Pablo? ¿Qué tantas veces dar gracias? Debes tú dar gracias a Dios por tus hijos y tus hijas y tu familia y todos tus amados siempre. Padre, gracias. Nota que Pablo no dice, pues yo cada vez que me acuerdo de ustedes, me acuerdo de los socarrón que son. Y eran bien socarrones, ¿eh? O sea, carnales. Si hay una iglesia en la Biblia que vivía muy carnalmente, era la de Corintios. Y Pablo se los dice con todas las letras porque era así. Uno decía que era de Pablo y otro de Apolo y otro de Pedro y cada uno estaba dividido. Y eso, les dijo, eso es andar en la carne y no seguir a Cristo. Pero con todo eso dice, primero doy gracias a Dios siempre por ustedes. Entonces, ese es un ejemplo para nosotros, mis amados, para cualquier persona por la que tú y yo estemos orando, bien sea tu hijo, tu hija, tu familiar, tu amigo, tu amiga, cualquier persona, que tú le hablas de Cristo. Esta tarde en la radio, en la radio cristiana oía un canto. Y ese canto decía que tengo una mansión, no recuerdo, como algo de estar allá con el Señor. Pero en la introducción, y no supe quién era el cantante, el hermano que lo cantaba, pero en la introducción, en la mitad, él dice, Padre, el Señor Jesús hace una oración el cantante. Y dice, yo te pido una mansión bien grande y en la mera calle de oro para, creo que se llamaba Jaime. Dice, para Jaime, el muchacho que me habló a mí de Cristo. Fíjese qué bonito. Él pedía que para aquella persona que le había hablado a él de Cristo, que Cristo le hiciera una mansión, le diera una mansión especial. ¿Por qué? Porque quizá ese muchacho, Jaime o Agustino, como se haya llamado, la persona que nos habló a nosotros de Cristo. ¿Cuántos eran duritos para venir a Cristo? A ver, sí, algunos. Sí, ¿verdad? Miren, los demás eran muy suavecitos. O todavía no vienen. Pero la mayoría de nosotros no queríamos. Es muy raro la persona que tú le hablas de Cristo e inmediatamente dice, ah, sí, qué padre, vamos a la iglesia y ya. No, normalmente ponemos excusas. Normalmente decimos, yo tengo mi religión. Normalmente decimos, no estoy preparado, no estoy listo. O qué tal si fallo. Y entonces esa persona tuvo que seguir trabajando con nosotros. ¿Alguien dice, amén? Orando por nosotros. Bueno, aquí está la clave. Cuando sigues orando por esas personas, hay que seguir dando gracias por esas personas. ¿Qué vas a hacer? Padre, gracias. Gracias, Señor, por ley. Gracias, Señor, por esta otra persona. Gracias por esta otra persona. Empiezas a dar gracias por ellos, porque Pablo dice, yo doy gracias siempre por ustedes, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Estoy en el verso 4 y voy al 5, rumbo al 7. Dice, porque en todas las cosas fuisteis o fueron enriquecidos en él. Dice, ustedes, los corintios que recibieron la palabra, en todas las cosas fueron enriquecidos en él. Y entonces dice, en toda palabra y en toda ciencia. Ciencia es asunto de conocer, de saber. Si hay una iglesia que vivía en los dones, era corintio. Hablaba mucho de los dones. Entonces dice, 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Y aquí viene el verso 7, que era el verso que buscaba. Dice, de tal manera que nada les falta en ningún don. Fíjense. Vuelvo a la ley. De tal manera que nada les falta en ningún don. ¿Cómo será una iglesia, amado hermano, que hablando de todos los dones, nada les falta? ¿Verdad que es una iglesia gloriosa? Y eso era en Corinto. O sea, por eso les digo que era una iglesia tremenda que tenía sus lados buenos y también tenía sus lados malos. Es una de las iglesias que tenía más lados malos que ninguna, pero por la otra parte tenían nada les faltaba. Y Pablo dice, yo estoy muy, muy feliz con eso. El verso 8 dice que todo esto es para que seamos irreprensibles. Dice, el cual también los confirmará hasta el fin. Y aquí viene, para que sean irreprensibles. Diga fuerte conmigo. Dios quiere que yo sea irreprensible. Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? En Coahuila dicen que no tienes cola que te pisen. O sea, que no hay nada que puedan hallar y decir, ah, sí, ese es muy bueno, pero. O decir, ah, ese se porta bien, pero. Oh, ese sí, en la iglesia es buena persona, pero. Y entonces hay algo de qué reprender. Y el Señor Jesucristo aquí, a través de Pablo, dice que Dios espera que seamos irreprensibles. Y luego dice, ¿cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos acá cometemos errores. ¿Están de acuerdo conmigo? Y todos pecamos, sin querer pecar. Pero cuando pecamos, hay que pedir perdón. Alguien dice, amén. Y cuando cometemos errores, hay que enmendarlos. Amén. Reconocerlos, enmendarlos y pedirle perdón a Dios. Reconocerlos, para que el día que Jesucristo venga, amado hermano, nuestro récord esté limpio. La hoja esté, que no hay mancha. Y vamos a decir que cada error es una línea de estas, pero a medida que vamos pidiendo perdón cada día, la sangre de Cristo nos va cubriendo. Y entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, la hoja tendría que quedar así. Esta hermana, a ver, a ver, ¿qué hay que reprenderte? ¡Wow! Bien, buen siervo y fiel. Tu hoja está así en blanco. No hay nada de qué reprenderte. ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! Bueno, no se enoje conmigo. Pero ahí dice que el Señor quiere hallarnos irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 9 también dice que nos llama a la comunión con Jesús. Fiel es Dios por el cual fueron ustedes llamados, aquí viene, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La comunión, hermano, en primer lugar, es con el Señor Jesucristo. Es bueno tener comunión entre los hermanos. ¿Alguien dice amén? Hasta la Biblia lo dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero imagínate una iglesia bien pachangosa. Pachangosa en el sentido de, ay hermano, ¿dónde estás? Y que hace mucho que no te veía y pasan y toman un cafecito y oiga una coinonía tremenda, una armonía tremenda. Pero nadie ora, nadie tiene comunión con el Señor Jesucristo. Es solamente la comunión con la iglesia. ¿Estará bien eso? No, 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 porque el Señor no quiere cosas a medias. El primer lugar debe ser nuestra comunión, debe ser con el Señor Jesucristo. Por eso yo siempre le enseño a usted y a toda la gente que dentro de las cuatro cositas que son claves para ser un cristiano verdadero y un discípulo de Cristo, está la oración en primer lugar y yo le digo, ore cada cuándo, todos los días. Y yo le digo, aunque sean cinco minutos, yo conozco vuestras agendas porque conozco la mía. Pero empiece con cinco minutos, nada más póngalo que ese momento es el momento de orar. Y luego, lea la Biblia, porque cuando usted ora, usted habla con Dios, pero cuando lee la Biblia, Dios le habla a usted. Y otra vez, póngalo inmediato después o antes de la oración y empiece con cinco minutos. Yo sé que cualquiera de ustedes va a decir, pa'o, no, pastor, es muy poquito. Bueno, usted, dele más. Pero empiece con eso, pero hágalo todos los días. Yo sé que no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero la comunión es con el Señor Jesucristo. Y si queremos desarrollar esto, amado hermano, ahí está la clave. Empiece con esas dos cositas que le van a ayudar mucho, le van a ayudar mucho en su familia, sus hijos van a ver su testimonio y sus hijos van a querer imitarlo a usted. Si se la pasa en la tele, sus hijos van a querer imitarlo a usted también. Y luego usted quiere sacarlo de la tele y dice, ah, no, que pues que, si tú también nomás estás ahí, ¿qué me vienes a decir? Si ya te vi. Entonces, porque los hijos nada más hacen lo que nos ven a nosotros hacer. Amén. Bueno, esa es la comunión, es con el Señor Jesucristo. Nunca se nos debe olvidar eso. Tercer punto, nada más son cinco, así es que voy rápido. En el verso 12 y 13, dice, quiero decir, pero voy a decir el título del, de este pasaje, como yo lo vi, del 12 y 13, lo que nos habla aquí Pablo, que cada uno de nosotros debemos ser fanáticos, pero fanáticos de Cristo. O sea, nosotros podemos tener gente que admiramos, que admiramos en el sentido de, bueno, gente que es un gran predicador, un gran pastor, un gran pastor, un gran maestro, un gran salvista, pero fanáticos solo de Cristo. Mira, dice acá en el verso 12 y 13, quiero decir, que cada uno de vosotros dice, lo que decían algunos, yo soy de Pablo, y otro, y yo de Apolos, y otro, y yo de Cepas, que era Pedro, y otro decía, y yo de Cristo. O sea, que había una división, aquí empieza, como hoy le dicen, el despapalle, porque aquí empieza a quebrarse lo muy bonito que era, pues tenían todos los dones, estaban enriquecidos en todo, pero aquí empieza a decir, ¿qué es eso? Mis amados hermanos, ¿cómo que uno va a andar diciendo, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo de Apolos? Y otro dice, yo soy de Cristo. Y entonces en el verso 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y luego da la clave por la cual solo de Cristo podemos ser fanáticos. Dice, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? O dice, ¿o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y por supuesto, la respuesta a cada una de esas preguntas es, ¡no! Número uno, Cristo no está dividido. Número dos, Pablo no fue crucificado por nosotros. Y número tres, nosotros no hemos sido bautizados en el nombre de nadie más, sino como mandó el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que es en el nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo, porque él dijo que se hiciera así, ¿eh? Decir en el nombre del Señor, es decir, como el Señor lo ordenó. Y el Señor lo ordenó así con todas las letras, es que así lo hacemos. Pero la parte clave, mis amados hermanos, que notamos aquí, es que nadie podemos hacernos ídolos. Otra tarde también en la radio escuchaba al doctor Irving de León, un gran maestro, y una persona le habló y le dijo, Pastor, son malos los, ¿cómo dijo él? Son malos las adicciones, es malo ser adicto. Dijo, porque yo ya me hice adicto a su programa. Y él le dice, pues si es adicto, córtelo, apague el radio, porque todas las adicciones son malas. Una cosa es que usted lo oiga para que se edifique, pero otra cosa es que usted esté adicto, porque adicto solo de Cristo. Alguien dice, amén. Entonces, Nunca nos hagamos ídolos de ningún hombre. Respeto, honra, perfecto. Hablar bien, perfecto. Pero nunca podemos ponerlos en ningún pedestal, porque Cristo es el único. Amén. Ningún apóstol, profeta, maestro, pastor, nadie. Todos somos servidores. Cuando Cornelio recibió la revelación, ¿Se acuerda de que le dijo el ángel, manda a traer a Pedro, el que está en la casa de Simón, el curtidor, él te dirá palabras de vida eterna? Entonces, cuando Pedro vino, Cornelio se le andaba hincando. O sea, porque dijo, qué bárbaro, si un ángel lo mandó a llamar, este debe ser un tremendo. Pero Pedro lo levantó y dice, hombre, levántate, si nosotros somos hombres como ustedes. Y de estas cosas es que Dios manda que nos alejemos de la, de hacer ídolos. Un calladito, el pueblo presbiteriano. Pero está en la Biblia, hermano, está en la Biblia. Nuestra fidelidad, nuestro fanatismo, solo es a Jesús. A él lo consideramos el máximo, lo máximo que debe ser. Y en el, en el verso 17, Pablo dice, después de decir que él no bautizó sino a unos pocos y, y menciona a quienes, dice que en el 14 bautizó a, a Crispo y a Gallo. Y luego, en el 16, dice que bautizó a la familia de Estefanas. Y luego dice, y no sé si he bautizado a ningún otro, o algún otro. Y, y tú y yo sabemos que, en Filipos, bautizó al carcelero. Porque el carcelero con toda su familia se bautizó. Pero, como Silas andaba con él, él dice que no bautizó a nadie más, y que no se acuerda, a lo mejor, entonces Silas en realidad fue el que los bautizó. Porque dice que el carcelero y toda su familia fueron bautizados en aquella hora de la noche, que era como la una de la madrugada, o las dos. Pero él dice, yo no bautizo a nadie. Y aquí podemos hacernos una pregunta y decir, ¿por qué Pablo dice, no me envió el Señor a bautizar sino a predicar el Evangelio? Mire esto. Ese es el, el verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio. Entonces, aquí podemos hacernos la, pudiéramos hacernos la pregunta, ¿por qué Pablo dice, no me envió a bautizar sino a predicar? Y entonces, medio que Satanás, meternos la duda y dice, y decir, ¿y por qué pastor dice que, que él predica y que tengo que bautizarme? A lo mejor ya ni tengo. Ahí se le anda como que levantando ahí el satanacío. No, no, no. No es que Pablo estuviera diciendo que no hay que bautizarse. No es que Pablo estuviera diciendo que no era importante bautizarse. Si lo dijo Cristo, será importante. Punto. Pero Pablo dice, yo conscientemente he tratado de no bautizar a casi nadie. Y entonces, ¿por qué? Y ahí estaba la razón. Porque si no bautizando andaban unos idolatrándolo, imagínate si él, si él se hubiera bautizado a mucha gente, hubiera dicho, no, pero a mí sí me bautizó el apóstol, y a ti, no. Y entonces él mejor decía, tú bautízalo, Timoteo, Silo, Bernabé, bautícen, porque deben de ser bautizados, pero él dice, yo he procurado bautizar solamente unos pocos, y no sé si he bautizado algún otro, algún otro. Pues no me envió Cristo bautizar, 17, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Avanzamos al número 4, el verso 5, ya vamos a terminar. 4, en el verso 18, dice, y aquí vamos a hablar del mensaje de la cruz, o la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vamos al verso 21, por favor, y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, paro ahí, para explicarle y decirle, que el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Jehová, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite sabiduría, otro día, o sea, que nomás al ver la creación, nada más al ver un bebito que nace, nada más al ver el cuerpo humano tan maravilloso como funciona, tú dices, alguien tuvo que hacer esto, amén, pero dice, pero como el mundo no quiso conocer a Dios, en esa sabiduría, es lo que está diciendo, entonces después de la coma, el verso 21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cuántos creyentes hay acá? porque los creyentes son los que creen, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no la predicación de locura, sino la locura de la predicación, ¿por qué es la locura de la predicación? porque es un mensaje que casi nadie de aquel tiempo, podía recibir y muchos de este tiempo batallan, porque imagínate, estabas predicando que el que te salva a ti murió en una cruz, y toda la gente quiere que lo salve un superhéroe, no alguien que muere débil, no alguien que muere humillado por todos, no alguien que muere aparentemente indefenso, por eso es la locura de la predicación, porque Dios escogió que esta era la manera como la gente debía de salvarse, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, o sea que a Pablo le encantaba, hace cuenta que no te has topado que de pronto estás platicando con alguien y toca cierto tema y como que se levanta la serpiente ahí, porque no le gusta hablar de eso, y acá era como decir, pero es que no me hables del crucificado, y Pablo dice, pues me propuse no saber otra cosa que Cristo crucificado, o sea si te va a calar, pues que te cale, porque esta es la verdad, predicamos a Cristo crucificado, verso dice enseguida, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, aquí es donde en el verso 24 vamos a entrar, ojo porque aquí entra lo bueno, los judíos tropezadero, ver a Cristo crucificado para los judíos, fue un tropezadero tremendo, ¿por qué? porque ellos esperaban el Mesías, pero esperaban un Mesías poderoso, un Mesías conquistador, un Mesías que los libertara del yugo de Roma, ese es mi Mesías decía, en la cruz, por eso cuando estaba en la cruz, los religiosos le gritaban, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz y demuestra, que eres el hijo de Dios, pero Cristo no tenía que demostrar el hijo de Dios, que era hijo de Dios, ¿por qué? porque él era el hijo de Dios, entonces igual que tú no tienes que andar demostrando nada, porque tú eres hijo e hija de Dios, ¿cuántos dicen amén? pero los judíos tropezaron, pero los gentiles dice, ese mensaje es locura, no hombre, estás loco, ¿cómo te voy a creer? ahora los gentiles, acuérdense, toda persona que no es judía, toda persona que no es judía, ¿cómo te voy a creer? pero aquí en el verso 24, viene otro grupo, acuérdense, 23 habló de judíos, y gentiles, pero en el 24, ahora menciona, más para los llamados, diga fuerte, yo soy de los llamados, amén, porque es otro grupo, judíos, gentiles, locura y tropezadero, pero los que son llamados, y llamadas, así judíos, como griegos, como gentiles, o sea que no son judíos, fíjate, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios, poder de Dios, y sabiduría de Dios, aquí entonces, amados hermanos, vemos algo importante, los judíos tropezaron, los gentiles, se les hacía, locura, pero los que son llamados, los que son llamados, dicen, yo creo que eso no es locura, yo creo que eso no es tropezadero, los que son llamados, dicen, yo creo que esto es el poder de Dios, para mi vida, y para toda la humanidad, alguien dice amén, yo creo que esto es lo que Cristo tenía para mí, eso dicen los llamados, Cristo, poder de Dios, dice este verso, y sabiduría de Dios, y entonces, en el quinto punto, antes de la conclusión, vamos al verso 26, por favor, y nos va a hablar, así en una forma, como se dice, muy sincera, como Dios nos habla, muy honesta, muy donde Dios, no nos oculta nada, mira el verso 26 al 28, dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, vocación, es aquello, para lo que somos llamados, se acuerda que, si ves a un muchacho, haciendo carpintería, y no hombre, está cortando todo chueco, y ya le enseñaron, varias veces, y le dicen, no muchacho, esta no es tu vocación, o, entra un muchacho, es seminarista, pero, le gusta andar en la pachanga, y dice, no, esta no es tu vocación, o sea, no es tu llamado, entonces, en el verso 26, dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no son, muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, fíjate lo que dice ahí, porque esto concuerda, con las palabras, del Señor Jesucristo, que dice, que vino Juan, el bautista, hablándole a la gente, pero que, los que, parecía que tenían, mucho entendimiento, lo rechazaron, pero él dijo, pero las prostitutas, y los publicanos, y los pecadores, sí aceptaron, su mensaje, o sea, esto es parecido, no nos estamos diciendo, que nosotros somos, pero eso dijo, el Señor Jesús, pero acá dice, lo que quiere decirnos, que, no necesitamos, títulos, universitarios, que bueno, que los tengas, pero, no nos hace más, en Cristo, el tener esos títulos, así como tú eres, dice, no son muchos sabios, según la carne, según el mundo, no son muchos, nobles, o poderosos, y no son muchos nobles, fíjate el verso 27, sino que lo necio, del mundo, escogió Dios, ¿para qué? para avergonzar, a los sabios, lo necio, lo necio, a ver si me buscas, otra versión, para, ¿quién tiene otra versión ahí en, en su, Belinda lo vi al día, ¿qué dice? ¿qué es lo que dice? ¿lo que? ¡Ay! Gracias, a los, deliberadamente, a los que el mundo, considera tontos, y débiles, eso es lo que, lo que estaba ahí, donde dice, aquí dice, lo insensato, ¿verdad? Lo insensato, es una, ese está loco, y probablemente, lo han dicho de ti, probablemente, porque sigues a Cristo, han dicho, ese ya se le, aflojó el tornillo, ¿no? ¿no lo habrán dicho usted, alguna vez? Porque sigues a Cristo, porque ven que traes una Biblia, ¿qué más dice, Mónica? Ese ya, se deschavetó, está fanatizado, ¿sí? Sí, se fanatizó, y entonces dice, que eso, lo necio del mundo, lo que el mundo dice, es un tonto, es que él no piensa bien, y luego a veces dice, no, es que tú eres muy débil, de pensamiento, por eso te convencieron, eso, dice, Dios, deliberadamente, lo escogió, para avergonzar, a los que decían, que eran muy sabios, en primer lugar, vamos a ir a cuatro rounds, a, dos caídas de, tres, sin límite de tiempo, cuatro, cuatro cosas, en las que Dios habla aquí, en estos versos, primero dice, lo, lo necio, luego dice, en el verso, veintiocho, lo vil, del mundo, otra vez, lo vil, ¿vel, vil, otra versión, a ver, ¿qué dice ahí lo vil? El veintiocho, ah, ajá, ahí está, a los que no tiene importancia, alguna, acá la versión dice, a lo más bajo, y despreciado, así que, si alguna vez, tú te has sentido, como que, ay, señores, que yo, pues, ¿qué soy? ¿Quién soy? Dios te escogió, diga fuerte, Dios me escogió, fíjate, fíjate, lo más bajo, y despreciado, escogió Dios, acá dice, lo vil, y lo menospreciado, dice, y lo, lo vil, del mundo, ese es primero, lo vil, y luego, lo menospreciado, y luego, lo que no es, nos vamos a ir con los tres que faltaban, ahí está, primero, escogió, a, lo necio, arriba, y acá dice, lo vil, número dos, y luego, lo menospreciado, y luego, lo que no es, y en cada una, en cada una de ellas, Dios tiene, una respuesta, Dios tiene una, una razón de hacerlo, lo vil, del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, fíjate, dice al final, para deshacer, lo que es, o sea, lo que el mundo dice, no, pero mira acá, si hemos construido, una gran, organización, nada, se derrumba, se derrumba, con que, se derrumba, con lo que aparentemente, no es, con lo que Dios escogió, y entonces, terminamos, en la conclusión, amado hermano, en la, en los versos, que faltan ahí, lo que, lo que nos va a hablar, es que, como Dios escogió, no por, rango de importancia, fíjate esto, Dios no nos escogió, porque dijo, a ver, a ver quién es más, sobresaliente, en el mundo, no, al contrario, él dijo, a ver quién, a ver quién anda menos, a ver quién le anda fallando más, a ver quién, la gente dice, que ese, no triunfa, para nada, no estoy explicando, pero eso es lo que dice acá, entonces, Dios nos escoge, y dice, te voy a poner, para avergonzar, a los que sí se creen mucho, porque los últimos versos, que vamos a hablar acá, del verso 29, en delante, dice, a fin de que nadie, se jacte, en su presencia, amados hermanos, como nosotros somos, de lo, de lo, necio, de lo débil, de lo menospreciado, y de lo vil, nadie de nosotros, podemos jactarnos, para decir, hermanos, es que a mí, sí me escogió Dios, porque yo tenía ciertas, cualidades, nada, nadie, nadie, podemos jactarnos, a todos nos agarró Dios, de lo bajito, por decirlo bonito, eh, desde acá, de abajo, de donde nadie, nadie nos consideraba, triunfadores, de donde nadie, nadie nos consideraba, que podíamos triunfar, hacerla en la vida, y Dios, si nos escogió, para tener victoria, alguien dice amén, y entonces, termino aquí, en mi conclusión, que, lo que Jesús, ha sido hecho, por nosotros, y otra vez, hay cuatro cosas, en el, en el verso 30, más, por él, están, vosotros, en Cristo Jesús, no se te olvide, por Dios, ninguno de nosotros, está, porque nosotros mismos, nos pusimos, por él, por Dios, están, ustedes, en Cristo Jesús, y luego dice, el cual, Cristo, ha sido hecho, por, Dios, y aquí, menciona cuatro cosas, que Dios, ha hecho a Cristo, por nosotros, dice, sabiduría, justificación, santificación, y redención, y aquí, entra la parte, donde, Dios, te dice, y me dice a mí, ¿qué necesitas? Señor, necesito, sabiduría, porque no sé cómo, realizar mi negocio, ok, Cristo, es sabiduría, para ti, alguien más, dice, Señor, necesito sabiduría, porque, mi matrimonio, no anda bien, aquí, Jesucristo, se ha hecho, sabiduría, los niños, de mi escuela, las cosas, que están pasando, en tu vida, Cristo, es hecho, sabiduría, tu negocio, todo lo que necesitas, pero también dice, que Jesús, ha sido hecho por nosotros, justificación, ¿a cuánto les han dado, un ticket, de tráfico, nadie, algunos, cuando vas, delante del juez, y no se presenta, el policía, normalmente, esa es una técnica, y te dicen, si no se presenta, el policía, ya la hiciste, y entonces vas, y tú ahí, todo, gato miedoso, verán, con, porque, con la ley, no se juega, decía, aunque acabate, me cambio el nombre, el nombre, después, ni se lo cambiaba, pero cuando vas, y el juez, ve que el policía, no viene, entonces, el juez, lo sella, dice, case dismissed, ya se cierra, este caso, puede irse, y tú dices, de veras, váyase hombre, váyase, le dice, el que está ahí, entonces, eso es ser, justificado, que el juez, te dijo, que no debes nada, y Cristo, es nuestro, justificador, cuántos dicen amén, o sea, que lo que hacemos, así se lo confesamos a él, si se lo, me oyeron, si se lo confesamos, porque Cristo, no justifica, nomás así de automático, él no está en modo automático, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, pero si se lo confesamos, entonces nos perdona, y nos justifica, también nos santifica, y nos da redención, redención es que nos, nos redime para Dios, amén, bueno, termino entonces, en el, en el verso 31, donde habla de, precisamente es de sentirse muy ufano, porque empecé diciendo que el, que el título del mensaje, o del capítulo que yo le puse, muy ufanos, de Cristo, y dice el verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese, en el Señor, cuando yo me puse a buscar, ese verso, esas palabras, en realidad lo que dice, el que se va a sentir orgulloso de algo, por eso la palabra ufano, es sentirse muy orgulloso de algo que se tiene, y entonces, el que se gloría, o el que se va a sentir orgulloso de algo, dice, debe sentirse orgulloso, solamente del Señor, nuestro, nuestro orgullo, es, en lo que Cristo ha hecho, en nosotros, y por nosotros, y no en lo que nosotros hemos hecho, me, me entendí, me di a entender, nuestro orgullo, nuestra, nuestra, el ufanarnos, el sentirnos así, bien, orgullosos de algo, termino con un verso, que está en Jeremías, capítulo 9, son dos versos, y ahí vamos a terminar, vaya, hacia el Antiguo Testamento, después de Isaías, sigue Jeremías, capítulo 9, y versos 23 y 24, nada más, Jeremías 9, 23 y 24, dice, así dijo Jehová, ¿quién dijo? que es Dios, ¿verdad? el Padre, no se alabe, el sabio, en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico, se alabe, en sus riquezas, nota que ahí ya, mencionó tres cosas, alguien que es muy sabio, dice, señores, pero es que yo soy, yo sí soy sabio, y el, y el Padre, el Padre dice, hey, no, 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 no te andes jactando de eso, ahí no debe ser, y otro dice, no señores, pero yo, si buscan el, han visto el valiente de la lotería, yo soy el papá de él, dice, soy el valiente, y dice, no, no se alabe el valiente, en su valentía, y otro dice, señores, pero yo tengo todo el, yo tengo todo el dinero, ustedes están amolados, pero miren, yo con todo mi dinero, tampoco, dice, ni el rico, se alabe en sus riquezas, y entonces, en el verso 24, dice, más alávese, en esto, el que se hubiere, de alabar, y entonces, dice, en qué, todos díganme, en qué, en, entenderme, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, y justicia, en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, principio del verso 24, en qué vamos a alabarnos, en qué vamos a sentirnos muy ufanos, muy orgullosos, dice, en entenderme, y conocer, el final de las cosas, en qué me voy a, a sentir muy orgulloso, en Cristo, en Cristo, amo a mi iglesia, pero Cristo es más que mi iglesia, amo a mi pastor, pero Cristo es más que mi pastor, amo a mi familia, pero Cristo es más que mi familia, me explico, es Cristo, en donde nosotros tenemos que, ponernos, todos, completamente, muy orgullosos de él, Padre, en el nombre de Jesús, cierro esta sesión, bendigo a cada persona, que nos mira, o que nos ve, en cualquier hora, cualquier tiempo, y declaro, que tu Espíritu Santo, se revela también a ellos, en el nombre de Jesús, y Padre, los que estamos aquí, ... ... ... ... ...